Amén. También www.sinchatora.org, estas dos páginas en español, www.yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sin Hatora y quiero decirles que ahora ya hay varias formas de escuchar el radio, entonces comuníquense con los amados ajín a los números de la Kejilá para que les den información y desde luego el canal de YouTube Shalom 132. Amigos, vamos a tocar este tema de los reptilianos, bendito es el nombre de Yahweh y quiero empezar con esto, miren, antes de hablar en sí de los reptilianos hay que hablar de los Anunnaki, los Anunnaki porque es la raíz de los reptilianos. Ahora, todo esto que voy a ministrar ahorita de los Anunnaki, todo esto es mitología, mito quiere decir mentira, luego es el estudio de las mentiras, por así decirlo. Bueno, pero ¿por qué en una Kejilá donde se ministra la Torah, que es la única verdad, se va a ministrar mentira? Bueno, se ministra la mentira en cuanto tú sepas discernir que esto es reprobable, lo de los Anunnaki y de los reptilianos. Es una mitología babilónica, entonces por eso el Eterno va a derramar su ira, bendito es Yahweh, es el único justo sobre Babilonia. Ahora, supuestamente era un grupo de los Anunnaki, los Anunnaki se consideran que fueron los hijos, recuerden que es mitología, hijos de Anu que significa el cielo como tal. Y dicen ellos, según ellos, esto fue hace 450 mil años. Ahora, en el año 1964, resurgió todo esto por un libro que salió denominado Mesopotamia Antigua. Y en sí era el retrato, dicen ellos, de una civilización muerta. La base de la doctrina de los Anunnaki es que son extraterrestres, por así decirlo, que vinieron a la tierra para extraer el oro. Los Anunnaki, ellos necesitaban el oro, según ellos, para restaurar la atmósfera de su planeta. Niribu, ahora, la palabra ilu, quiere decir los tipos altos. Y algún día que estudiamos sobre los Illuminati, vamos a ver cosas también muy graves. Ahora, ilu no quiere decir los dioses, como tal, porque ha habido una confusión entre la gente, entre los que van estudiando esto. Ilu quiere decir los tipos altos. Es decir, como si fueran los gigantes, vamos, los de Filín. Ahora, todos ellos hablan hasta la fecha, porque ahorita vamos a ver que algunas cosas son mentiras, pero otras cosas son realidad. Hasta la fecha, todos ellos hablan blasfemias contra el Elohim de Israel, contra el Todopoderoso. Entonces, desde ahí, estamos viendo que es una doctrina totalmente satánica. Porque habla contra el Todopoderoso y contra su Mashiach. El cono de Pino Anunnaki, de Babilonia, se encuentra, entre otras tantas cosas, en el Vaticano. Y en el Eváculo del Papa, del Papado. Entonces, debemos de entender que la Iglesia Católica Romana, todas sus raíces son babilónicas. Y tenemos que entender también que ellos tienen doctrina Anunnaki. Porque el cono de Pino es Anunnaki. Tiene toda esa doctrina de extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces, ese cono de Pino, del cual yo hice un estudio, está en video. Vamos a ver si lo subimos a internet. Entonces, ese cono de Pino está en el Báculo Papal. Lo voy a decir tal cual. Con el Cristo satánico, que es la imagen grotesca en esta forma. Está hacia abajo el cono de Pino. Ahora, según los que descienden de los Anunnaki, son expertos en control mental. Son expertos en economía. Son expertos en finanzas, en cómo manejar el dinero. Y son expertos, según ellos, en genética. Entonces, vamos viendo cómo la ciencia va evolucionando. Pero, para algunas cosas, para bien y otras cosas para mal. Por ejemplo, el control mental. Todo lo que tiene que ver con la hipnosis. De lo cual yo hablé ya hace tiempo en varios temas. Sobre el, perdón, el alma y el cuerpo. Profundidades del alma y de la mente, etcétera. Entonces, ellos sienten que son expertos en manejar todo esto. Pero, vamos a ver, sabemos que todo eso es satánico. Hablemos tal cual, amados aquí. Y en genética, todos los que están haciendo los clones y demás, piensan ellos que vienen de los Anunnaki. O sea, que su inteligencia viene por seres extraterrestres. Ahora, los Anunnaki, según ellos, crearon ellos, para la redundancia, una generación reptiliana. Es decir, que los Anunnaki son como los superiores, por así decirlo. Entonces, ellos crearon aquí en la tierra una superraza reptiliana. Ahora, no nada más es esto, sino que, inclusive, ellos dicen que ellos crearon a Anoé, Anoag, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, según, ese según es porque todo es mentira en esta parte. Después vamos a ver que el diablo también habla verdades. Según están ellos en la cuarta dimensión, los Anunnaki. Y están en esa dimensión para poder gobernar la tercera dimensión en la cual nosotros estamos. Pero, simplemente un pequeño paréntesis. ¿Quiénes están en la cuarta dimensión? Los Sheidim también. O sea, los ángeles, los Malajim de Yahweh, pero también los Sheidim, aquellos que se rebelaron contra el Abacadosh. Entre tantas cosas, porque es una cantidad de información la que hay en libros y en internet y en muchas cosas, es que están en contra de la Brit Milán. Están en contra de la Brit Milán. Ahora, tiene que tener un trasfondo que en sí el papado está totalmente en contra de la Brit Milán. Es decir, la doctrina Anunnaki es ir en contra de los pactos de nuestro Elohim. Por eso decía yo que hablan mal, totalmente mal, contra el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Ahora, ellos hablan de un planeta X. Entonces, los programas de televisión, cantidad de programas de televisión han estado influidos por toda esta doctrina satánica. Déjenme, por favor, que les diga yo, así, abran su tanaje, tantas cosas me vienen a la mente, vamos a romanos, vamos a la carta a los romanos. Es que esto no es nuevo. Piensan que la doctrina Anunnaki o reptiliana es nueva, no, 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 o que está de moda ahora. No, recuerden que esto es desde Babilonia. Vamos a romanos en el capítulo 1 y en el verso 23. Y esta cita la hemos, va a la redundancia, le he ido mucho, pero ahora vamos a entender mejor. Si tienen romanos 1.23 y cambiaron la caboz, o sea, el esplendor del Ojim, una imagen incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, subraya. Entonces, aquí está hablando Shaul y ya cuando ministro yo sobre las cartas, que no es nada más que hayan creado, como en el caso de Urus, en Egipto, una imagen y ya, sino decía yo que eran deidades, deidades deidades. Entonces, o sea, falsos dioses en pocas palabras. Ahora, dicen ellos, la doctrina Anunnaki, dicen que la Tanaj, la Biblia para los nuevecitos, es falsa. Y que la Tanaj solamente son historias ancestrales de Sumeria. La doctrina de ellos es que se establecieron en la región del actual Irak. Y entonces, donde actualmente está Irak, era Mesopotamia, Babilonia. Ahora, la palabra Anunnaki, si se le quiere dar una traducción para ver qué significa, es esta, aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Aquellos del cielo, así como algo que no tiene un objetivo tal cual, una definición, aquellos del cielo que a la tierra vinieron. entonces recuerden la que la doctrina Anunnaki es que vinieron por oro para poder tapar, por así decirlo, como aquí en la tierra se está quitando la capa de ozono en su planeta, según ellos, se estaba acabando la protección y entonces se llevaban el oro. Esa es la doctrina Anunnaki. Y que, para que se entienda, ellos son los padres de los reptilianos. Ahora, se dice también en esta doctrina que los Anunnaki fornicaron e hicieron que los hijos de Elohim fornicaran con las mujeres. En pocas palabras, ellos dicen que la Biblia, la Tanaj, es una copia de su doctrina. Pero, no, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, nosotros encontramos dentro de esta doctrina Anunnaki, seres alados, seres con alas, que no tienen nada que ver con los serafines, o los querubines, recuerden que los malajim, como tal, no tienen alas. Entonces, encontramos seres alados, seres con cabeza de águila, y eso es igual a los dioses egipcios. Ahora, las pirámides del mundo en sí como tal, las pirámides, por ejemplo, de Keops, allá en Egipto, las pirámides aquí en México, y otras partes del mundo, o en Guatemala, en el Perú, etcétera, tienen que ver con esta doctrina satánica Anunnaki, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, de hecho, vamos a ver que el dólar, etcétera, el billete de dólar, tiene una pirámide truncada, entonces vamos, tal vez en esta ocasión, hablemos solamente de este tema, después lo ampliemos con otros conceptos más. Ahora, la doctrina Anunnaki toma partes de la Tanaj, y dicen, por ejemplo, dicen que Sansón fue un Anunnaki, y que por eso tenía esa fuerza sobrenatural, sabemos que era la fuerza del Oaxacodes. Ahora, en los canales de televisión, todos los channels de televisión estadounidense, esto se está, está poniéndose más que de moda, la idea es capturar el mayor número de almas para Satanás, en pocas palabras, y Ashokamashi reprenda eso, por eso los alienígenas, los seres ancestrales, ovnis, etcétera, eso ha invadido desde hace mucho tiempo, pero ahora es un apogeo, es una fiebre por todo esto, y la gente que antes siquiera más o menos pensaba que sí, había un todopoderoso, y creador de Adán y Eva, y de la tierra, y de los cielos, está acabando totalmente poseída, creyendo toda esta doctrina que yo te estoy compartiendo hoy. Ahora, en estos canales de televisión todo el tiempo entonces hablar de los Anunnakis, de los Anunnakis, de seres extraterrestres, de encuentros con seres extraterrestres, la gente se deja impresionar, etcétera, y cada día, al menos yo en lo personal al ver los pacientes y los mismos nuevos hermanos, me van contando es que Roy y yo tuve un encuentro con un ser extraterrestre, se presentó en mi recámara, etcétera, etcétera, empezó a hablar, me dijo esto, me dijo el otro, entonces estamos viendo que todo no es un ser Anunnakis como tal, es un demonio, ahora dicen ellos los Anunnakis que en una tabla mesopotámica antes de la época de Noé está la historia del diluvio, pero eso es una mentira, es decir que todos estos canales de televisión tratan de desvirtuar la verdad y estamos viendo que aquí en Romanos 1, 23 ya había esa doctrina y mucho antes todavía, mucho, mucho, mucho antes, mucho antes, recuerden cuando la salida de los hijos de Israel, amados a Him de Egipto, todo eso ya existía y mucho antes, ahora, ¿cuál es la doctrina entonces Anunnakis? ¿cuál es lo que lo que pretenden ellos hacer? Es negar en todo tiempo negar, negar, negar a Elohim, Yahweh, bendito es su nombre y su palabra, la Torah, que es la única verdad, esa es la finalidad, sacar a la gente de la, pues no tienen la verdad porque no tienen la Torah pero de lo que pudieran oler tantito de verdad por así decirlo y entonces llevar a la gente al mismo infierno, entonces eso ya lo hemos visto, no varía, el diablo siempre ha tratado de captar almas, ahora, toda esta doctrina Anunnakis tiene que ver por ejemplo con Quetzalcóatl, la serpiente emplomada, ahora, la gente que va cuando inicia la primavera, para nosotros es por ejemplo Aviv y entonces viene la fiesta de Pesaj, inicia el año hebreo en cuanto marco de la Torah y entonces viene la fiesta de Pesaj, viene Hamatz y nos gozamos pero la que hace la gente ir a los pies de las pirámides vestidos de blanco para captar más energía, pongan atención amados Sahin, en cantidad de casos he tenido que atender personas con problemas de posesiones demoníacas muy fuertes por estar al pie de las pirámides lo que reciben son más que demonios, ahora entre tantas doctrinas dicen que los vampiros son descendientes de los Anunnaki entonces al tratar con gente que es vampiro real que traga sangre en pocas palabras que no tiene los grandes colmillos pero a veces van con odontólogos para hacerse los colmillos afilados etcétera o se ponen unos postizos y demás entonces ellos piensan que descienden de estos Anunnaki no dicen bueno yo me convertí en vampiro porque se me dio la gana etcétera no ellos piensan están totalmente poseídos y vuelvo a repetir piensan que vienen de los Anunnaki ahora he tratado gente ya lo he administrado y se sigue tratando más gente es algo increíble esto pero bueno como es posible a una gente les platicaba yo en un audio bebía la sangre de su esposa ahora ya quería beber la sangre de su hija etcétera 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 demoníacos demoníacos fuertes ellos entre otras de sus doctrinas dicen que ellos perdón por la redundancia que ellos crearon al homo sapiens y de ahí entonces dio el salto hacia hacia el ser humano pero en sí no no acaban de ellos de aceptar en su doctrina satánica la teoría de la evolución o sea la teoría de darwin porque entonces donde estaría la evolución del hombre hace mucho tiempo se iba a estrenar una película de los anunaki ya no se estrenó porque entonces da en contra contra la teoría de la evolución de darwin entonces el diablo ha hecho creer durante años en las escuelas en preparatorias en primarias etcétera la teoría de la evolución entonces si se permitía a nivel mundial que hubiera esta película de los anunaki esa teoría de la evolución de darwin sería echada a la basura que es una basura pero vamos lo que querían es no echar a perder el trabajo que ya habían hecho otros satanistas ahora encontramos dentro de la teoría de los anunaki ahorita vamos a ver unas diapositivas dos hermanos que siempre tenían enemistad uno llamado enki y otro enlil o enlil entonces siempre la enemistad entre los dos hermanos a que te suena esto si no una enemistad una copia de la enemistad entre esab yacob porque yacob realmente kadosh y esab carnal ya lo vimos ahora ellos dicen que hay dos bueno enki es el reptiliano y enlil que no es tan mal lo que hace bien a la gente entonces ellos dicen bueno también así entre los reptilianos hay buenos y hay malos es como decir la magia negra y la magia blanca no cuál es la conclusión de esto son ángeles caídos son demonios y ellos van poseyendo a la gente y han creado toda esta doctrina pero vuelvo a repetir si nosotros acá por ejemplo por el cable cablevisión x podemos captar ciertos canales valga la redundancia de eeuu y vemos cantidad de porquería de esta me refiero no de ver estar viendo ahí pero vemos algunas cosas y decimos que es esto están metiéndole a la gente toda esa basura que no será en el resto del mundo ahora el billete de dólar que después tal vez hagamos una plática que ya ustedes a lo mejor ya saben muchas cosas a lo mejor más que yo de lo que es el billete de dólar pero tiene cantidad de símbolos anunnaki uno símbolos mazónicos dos y símbolos illuminati por ejemplo en el billete de dólar aparece el búho porque supuestamente es el ejemplo de la sabiduría y si tú ves siempre se ha visto al búho hasta de una manera grotesca le ponen sus lentes etcétera como muy muy sabio y está el búho en el billete de dólar pero es el ejemplo de la sabiduría illuminati y está el número 13 que es un número cabalístico por ejemplo en el billete de dólar aparecen 13 hojas 13 aceitunas 13 flechas 13 barras 13 estrellas 13 niveles de la pirámide que son los 13 grados illuminati 13 grados ahora todos ellos mezclados entre illuminati y mazones y gente que cree realmente toda esta doctrina no un aquí son los que manejan decía yo ellos creen que son muy inteligentes la inteligencia la da el eterno pero vamos ellos por ejemplo esos son los que han mandado los mandado los mensajes por ejemplo mensajes ocultos por ejemplo los billetes de 20 dólares con las torres gemelas atacadas en el nuevo billete de 100 dólares con la destrucción de Nueva York por medio de una una explosión nuclear cayendo un misil en el mar entonces cuál es su lema cuál es el lema de los de los que llevan esa doctrina y que son mazones illuminati o illuminati mazones o mazones e illuminatis o una mezcla de todo es su lema es el orden a partir del caos es decir vamos a crear un desorden un caos y entonces vendrá el orden pero el eterno va a permitir todo eso de hecho al caer tanto demonio etcétera ahorita vemos cuánta violencia hay en todo el mundo entonces el billete de 20 dólares anunció mucho mucho tiempo antes la destrucción de las torres gemelas y ahora en el billete de 100 dólares está el ataque nuclear a Nueva York y eso vendrá ahora ese si tú ves los discursos de los expresidentes de Estados Unidos de Norteamérica siempre ha sido ese ellos no dicen vamos a crear un caos y después vendrá el orden no pero el orden a partir del caos entonces bueno la economía está muy mal etcétera pero va a venir un orden o va a venir una crisis muy fuerte pero todo está anunciado en la Tanaj ahora en 100 el billete por ejemplo de 100 dólares así como en los billetes mexicanos que se mueven ciertas cosas moviendo los billetes para la redundancia entonces la campana hay una cinta azul ahí y la cinta azul se mueve pero es más bien son campanas resonando y todo eso es iluminati ahora no no anoten recuerden nada más escuchar Apocalipsis 18 vamos a ver déjenme vamos a revisar por favor vamos para allá Apocalipsis 18 Apocalipsis 18 ellos ya tienen preparado todo ese ataque y están anunciados en el billete de 100 dólares fíjense terrible Apocalipsis 18 verso 17 cuando lo tengan me dicen un homen porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo que ciudadera semejante a esta gran ciudad no es así Nueva York y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada entonces todo apunta a Nueva York la estatua de la libertad con la antorcha de la masonería y entonces lo que pasa es que cuando algún mazón importante muere entonces ponen una antorcha pero esa es la antorcha de la masonería bueno ahora los Anunnaki entonces son los antecesores por así decirlo o hay que la antesala para hablar de los reptilianos ya leímos que en romanos 1.23 se cambiaron ellos la acabó del eterno la desprendió del eterno por aves cuadrúpedos cuadrúpedos aves y reptiles ahora voy a entrar de lleno así al tema de los reptilianos ya entonces teniendo como antecedente todo lo que son los Anunnaki dicen la Taná que la serpiente era astuta entonces el diablo con toda esta doctrina y a Shohamashé le reprenda está captando más almas que con los Beatles es decir con el rock de los 60 los reptilianos reconocen fíjate muy bien yo lo que decía los Anunnaki dicen bueno somos sabios para la genética la economía etcétera las finanzas y demás el control mental que piensa un reptiliano un reptiliano reconoce que es hábil para engañar para robar y para hacer el mal engañar robar y hacer el mal y a Shohamashé reprenda eso ahora hay gente que reconoce que es una lacra para la sociedad y hay gente que dice yo soy una lacra para la sociedad y y que ellos así retando entonces generalmente el reptiliano engaña roba mata lógico hace el mal y ellos reconocen algo que son muy escurridizos o sea un ladrón para abrir una caja fuerte o violar alguna chapa de una casa y entonces ellos reconocen todo eso que son escurridizos como la serpiente por eso empecé con que la serpiente era astuta entonces ellos se sienten orgullosos de todo eso ahora los reptilianos los hay en sí en lo físico como tal y los hay no nada más en lo físico puede ser un reptiliano físico como tal sino en lo en lo intelectual que todo el mal está en el alma pues pero en lo intelectual entonces ellos son escurridizos para manejar también las emociones de la gente y los sentimientos de la gente algo así tipo hechicería entonces manejando las emociones y los sentimientos de la gente ellos dicen si yo soy hábil para manejar los sentimientos y las emociones de la gente entonces logro mis objetivos eso dicen ellos y que esos objetivos que esos objetivos tener más relaciones sexuales con mujeres tener mucho dinero mansiones etcétera 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 casas grandísimas y demás ahora la gente reptiliana si es que se le puede llamar gente verdad porque vamos a ver ahorita casos terribles ellos dicen tengo un poder hipnótico muy especial yo puedo hipnotizar mejor que un psiquiatra porque sabes los psiquiatras hipnotizan y sobre eso se toma cursos terrible entonces ya hemos platicado de la hipnosis que no es más que son sheidim este está este está hipnotizando a otro pero no por el poder que él tenga sino por el poder que tiene los sheidim para atacar a esa persona y que despierta esté dormida no es él este es un donadien no es nada es el poder de los sheidim es decir la hipnosis no es amados ajín como algunos piensan es el poder que tiene este para lanzar y entonces algo una energía y poder dormir no es eso no es eso son los sheidim directamente atacando este está los demonios por así decirlo están al servicio de este pero más bien este está al servicio de los demonios entonces los demonios son los que hipnotizan no la gente y entonces la gente a veces dice quieres curarte la artritis cuidarte algo incurable como es para abundancia el cáncer etc ve con este psiquiatra es muy bueno para hipnotizar ni siquiera con un parapsicólogo alguien que tenga un título universitario no y entonces no son más que sheidim pero mucha gente que que es médico que son psicólogos no digo todos que son psiquiatras no digo todos están metidos en esta doctrina de los reptilianos ahora recuerda que Hasatán Yahshua Mashiach quiere el alma de las personas no el espíritu el espíritu vuelve el ojín y el cuerpo va a la tierra quiere el alma por eso en los audios de liberación yo menciono ahí que es importante repetir conscientes abacados yo quiero tener una mente sana para aprender tu palabra y que Satanás no me la robe Yahshua Mashiach le reprenda lo que quieres controlar ahora el origen de los reptilianos ¿cuál es el origen de los reptilianos? los Anunnaki ahora voy a hablar de 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 tres puntos el número uno algunos si los son físicamente hablando son reptiles como tal pero puede ser eso posible los Shadim se meten a los cromosomas y pueden crear cualquiera de las cosas que que podría yo mostrarles ahorita pero hay fotografías que no vale la pena que veamos amados entonces hay algunos si los son físicamente ahora como punto número dos no es un origen extraterrestre ya lo he dicho porque es la doctrina Anunnaki sino son Shadim ahora el número tres otros otras personas no tienen rasgos físicos de reptil pero son reptilianos es decir su corazón está por así decirlo inclinado hacia esa doctrina pero no tienen rasgos de reptil entonces unos si los son físicamente la gente tiene tiene rasgos reptilianos físicos reales y otros no tienen esos rasgos físicos reptilianos pero pertenecen a ese grupo entonces es es gente que está poseída por demonios ahora quieren ellos quieren la gente que entra a estos círculos de reptilianos ellos quieren ser un reptiliano ellos quieren pertenecer a este grupo de élite y entonces por eso muchas y dije élite porque es la la gente adinerada famosa etcétera como por ejemplo en cuestión de cantantes que mujeres que digamos se ve un video y entonces no son luces cualquiera como la de una discoteca si no están pasando serpientes todo el tiempo o bien danzan ellas y cantan con una serpiente al cuello ese tipo de gente reptiliana aunque no tengan rasgos físicos de reptiles ahora en la práctica o sea viendo gente así que hacen ellos vamos a ver les voy a mencionar la vestimenta de ellos por ejemplo la cartera tiene que ser de reptil y es lo primero que busca un reptiliano que su cartera sea de reptil por ejemplo de cocodrilo por ejemplo o de serpiente ¿por qué? porque su poder adquisitivo o sea el ganar dinero para ellos es lo primordial y entonces el poder adquisitivo es ese el poder comprar adquisitivo el poder adquirir cosas entonces antes que ponerse otra cosa en la vestimenta lo primero que buscan es la cartera que sea de reptil a lo mejor no tienen otra cosa en su vestimenta que sea de reptil pero la cartera tiene que ser de reptil entonces con eso ellos hacen y deshacen es un decir porque recuerda que esa gente está poseída ahora las carteras de serpiente de cocodrilo etcétera de iguana de lagartija etcétera etcétera los zapatos los zapatos es muy importante para ellos porque así como la cartera es el poder adquisitivo los zapatos es donde uno pisa pero ellos lo utilizan donde donde pisan pero eso 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 que significa es el donde piso piensan que deben poseerlo o que tienen poder sobrenatural para poseerlo entonces si nosotros decimos abacados que donde yo llegue donde yo pise ese lugar quede santificado pueda yo llevar tu bendita Torah bueno ellos lo piensan en los zapatos que deben ser de reptil también cocodrilo serpiente etcétera porque para ellos el pisar es poseer es es su doctrina ellos ellos por ejemplo si pisan una casa etcétera ellos quieren poseer esa casa y entonces atando cabos como dice uno por eso hay tantos problemas etcétera dicen si es que quería esta casa por esto y el otro entonces piensan que poseen donde pisan o que deben poseer pero de hecho ya lo dan por hecho valga la redundancia que donde pisan ya es de ellos ahora el carácter que tienen entonces es posesivo y mira la palabra posesivo es un carácter posesivo pero mira la palabra analicemos la palabra posesivo de posesión ellos los reptilianos son dominantes para con los demás tienen un poder para dominar porque supuestamente ellos vienen de los Anunnaki y entonces amados por favor ahí es lo delicado a ver gente que no voy a hablar de los que se dicen mesiánicos y son reptilianos sino de los mesiánicos engañados por reptilianos etcétera etcétera y deja tú que nos engañe de que bueno yo no sabía que era reptiliano no 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 la manipulación para el manoseo sexual por ejemplo terrible bueno es que me quiso bendecir no no te quiso bendecir así no se bendice a la gente con un manoseo sexual pero el 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 manipuleo de 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 préstame dinero de esto del otro de aquí de allá es el el dominar a esas personas que son buenas las personas que están siendo agredidas en todo no nada más en lo sexual sino en su dinero y en otras cosas hablamos de la cartera como posesión pose adquirir cosas posesión digamos hablamos de los zapatos donde pisan ellos quieren poseer ahora hablemos del cinturón el cinturón también tiene que ser de reptil aquí generalmente el 80% son varones y el 20% son mujeres entonces en el caso de los varones y en el caso de la mujer que usa pantalones el cinturón no representa nada más me pongo un cinturón de reptil ellos dicen y ya no 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 es así ellos saben qué significa así como nosotros para nosotros está la armadura en el Baja Codis que menciona Efesios 6 recuerdan para ellos es igual de importante su vestimenta entonces el cinturón va en los pantalones los pantalones es significa poder dominio valentía y tiene que ser de reptil de serpiente o cocodrilo generalmente es de esos dos ahora recuerda que Hasatán engañó a Jaba a Eva a través de un reptil si o sea vamos analicemos esto así a ver Satanás ya es como se le reprenda no es la serpiente poseyó ese animal para hablarle a Eva ahora lógico que ya todo entonces como el enemigo escogió ese animal que no se arrastraba sino que después del pecado el eterno condena a la serpiente que se va a arrastrar y esa es la maldición de Arar para que usted la revise las maldiciones en audio y en escrito entonces eso significa el cinturón no nada más es que tiene que ver con la armadura del mesiánico del que cree en la Torah y ya Shohamashir ahora utilizan también chalecos y tienen que ser lógico de reptil X o Z etc entonces toda su vestimenta va siendo de reptil inclusive lo que es el extensible del reloj tiene que ser de reptil si usa lentes tiene que tener algo de reptil es decir si usa un anillo tiene que ser algo de reptil entonces se sienten identificados con ello ahora decía yo que hay gente que tiene rasgos físicos reptilianos entonces por ejemplo los ojos los ojos y esto no es para risa tipo rana o sapo y eso lo hay eso lo hay yo como médico veo cantidad de gente no juzgo a mis pacientes simplemente son maldiciones generacionales los demonios se meten en la genética y crean todos estos problemas ahora normalmente el iris de una persona estoy hablando de los que tienen rasgos físicos reales pues el iris de una persona tiene que ser circular es lo que se conoce como niña de los ojos pero realmente al atender pacientes tienen el iris o sea la pupila tipo serpiente ven mal esto que los estoy hablando no es cuento de esos pacientes veo en mi consultorio entonces ven mal bueno cualquier otro médico dirá bueno si es un defecto de los ojos no es que hay demonios que tomaron a los padres por X o Z pecados y entonces por eso tiene los ojos tipo serpiente ahora la cabeza la cabeza aquí tenemos el hueso occipital entonces el occipital está más abultado en un parto normal cuando nace un bebé por parto normal no por cesárea sino por parto normal en el forcejeo que va naciendo el bebé etcétera etcétera se hace un caput acá le llamamos nosotros como médicos es decir un abultamiento porque el bebé al pasar por la cadera de la mamá ese se hace un caput que se llama caput sucedáneo y hay la idea por favor mucha atención hay la idea me dicen los mismos pacientes por ejemplo bueno mi niño nació en X hospital X de gobierno particular etcétera y fíjese usted doctor que nació muy abultado entonces hay niños que ese caput permanece generalmente no debe de permanecer o no permanece pero los papás dicen mire doctor palacios mi hijo nació así y es más inteligente que el resto de sus hermanos entonces la gente tiene la idea y ahorita vamos a ver imágenes de los disquianunaki entonces piensan que por tener el occipital así son más inteligentes y los mayas que muchos idolatran no tú lógico pero muchos idolatran a nivel mundial ellos se ponían dos tablas para malformar el cráneo y no solamente ellos sino cantidad de civilizaciones del diablo en el mundo porque pensaban ser que fueran parecidos a sus dioses Anunnakis Anunnakis entonces ellos dicen bueno si nos hacemos así la cabeza nos pareceremos a nuestros dioses y entonces seremos más inteligentes que el resto de los demás general estoy hablando físicamente cosas reales los ojos ya lo expliqué la cabeza entonces la gente actualmente tú sabes que hay es que Amado Sajín en África por ejemplo por medio documentales vamos viendo cómo se se alteran la forma de la boca con aros el lóbulo de la oreja si has visto eso y entonces todo eso es satanismo y no disfrazado lógico entonces ellos hacen hasta lo imposible por tener la cabeza en esa forma ahora la nariz generalmente los que tienen rasgos físicos así como tal es aplanada aplanada ahora los ojos independientemente de los rasgos físicos que tienen generalmente su mirada es altiva recuerdan sobre los orgullosos entonces porque es una persona altiva por la posesión demoníaca tan fuerte que tienen y eso en proverbios es algo de lo que reprueba el eterno los ojos altivos recuerda ahora las uñas no creas por favor amado por favor es que hay que quitarse un poquito la mal entendida inocencia decir soy inocente yo no sé cómo son esas cosas no hay un dicho por cierto que dice piensa mal y acertarás si lo han oído aquí no se trata de pensar mal es que hay que ver las cosas las uñas son muy largas se las dejan muy largas más mujeres que hombres pero también muchos varones si es que se pueden llamar varones muchos son los homosexuales y se las dejan puntiagudas tipo reptil y no solamente las uñas de las manos sino las uñas de los pies entonces ellos no usan zapato cerrado porque para ellos es casi imposible caminar o ponerse un zapato normal como tú y yo ahora yo dije que hay gente que tiene rasgos reptiles como tal pero vamos a suponer que esta persona que se deja las uñas largas no tenga los rasgos reptiles pero tiene una persona normal tiene sus uñas recortadas por eso cuando voy ministrando mujeres con la ayuda de mi esposa o de otras mujercitas que nos ayudan a ministrar la redundancia vamos viendo usted quiere ser mesiánica verdad si tiene usted que portarse esas uñas ellos piensan que es agresión pero porque me quiere que usted quitar mis uñas sin que ellos lo piensen conscientemente créanmelo hay un espíritu demoníaco que le incita a parecerse a un reptil o sea que esto es esto es casi increíble como de ciencia ficción amado sagín ahora por eso por eso cuando alguien quiere ser mesiánica porque en el caso de las mujeres y no quieren cortarse las uñas lógico no pueden ser mesiánicas que es lo que está muy de moda ahora pintar las uñas y poner mil porquerías ahí hasta demoníacas lógico en las uñas es antigiénico uno como cirujano tiene que tener mucho cuidado y se lava una cantidad de veces las manos antes de operar que no será esas personas lo que guardan en las uñas yo por ejemplo antes en la universidad hacíamos raspados de uñas un raspado para ver el microscopio hongos bacterias de todo tipo etcétera 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 que no será una persona que tiene ese tipo de uñas tan largas y no me dejarás mentir bueno porque esto se trata de hablar la verdad acá siempre la gente que trae las uñas muy muy grandes así está su espíritu es fea esa persona en su espíritu aunque no lo sea físicamente es un decir tiene que quitarse todo eso demoníaca porque crees que ponen a las brujas y no es de risa con las uñas largas ahora la lengua hay cantidad de gente que ahorita está acudiendo a los cirujanos o a cualquier persona que aprende algo de cirugía partida en dos esto es los que son físicamente por cromosomas o hay gente que nace con la lengua partida en dos ellos van a un cirujano y se la hacen o con cualquier patán que haya aprendido eso y haga enmostasia ahí ha habido de pérdidas de lenguas por cierto porque hay algunos que son tan tan bobos tan tontos por no decir otra cosa que utilizan las personas te corto la lengua y te pongo electrocauterio para que no sangres etcétera y se ha chamuscado la lengua totalmente tienen su paga ahí entonces hay gente que si es físicamente reptiliana hay gente que solamente tiene quiere pertenecer a ese grupo y se deja las uñas pero en si hay un espíritu demoníaco ahí ministrándoles repito los demonios se meten a los cromosomas y estos alteran la genética y salen verdaderas verdaderas personas feas prácticamente tú has dicho bueno esa persona es muy fea ahora no se trata aquí por favor mucha madurez espiritual para todos les pido por favor decir bueno esa persona es fea es despectivo etcétera no hay gente que no es agraciada pero otra cosa es aquel que ya tiene rasgos reptilianos decía yo que puede haber gente que nace con la lengua de otros son los que se hacen la lengua de serpiente ahora las teorías extraterrestres que se metieron con mujeres y dañaron al mundo no la respuesta es que no son demonios y esos alteran el cuerpo ahora tiene que estar dañada muy dañada el alma por la por la posesión demoníaca tan fuerte que hay porque no nada más hay un demonio sino hay cantidad de demonios entonces el alma está muy dañada y sobre eso ya hay varios saudos ahora la intención de ellos es dañar a los demás dañar a los demás dañar a los demás teniendo relaciones sexuales por aquí por allá por eso decía yo control mental hipnosis entre los reptilianos y anunáquilos que se dice poder para manejar dinero poder hipnótico etcétera etcétera entonces a ellos les interesa tener muchas relaciones sexuales porque ellos dicen bueno así vamos a tener más hermanos e hijos reptilianos ahora la gente sin Dios hablemos la gente sin el ojín Yahweh busca erróneamente más que erróneamente es una estupidez perdónenme la expresión todos estos grupos grupos como estos como estos ahora hablaré de la vestimenta de los rasgos físicos ahora cuáles son sus sus acciones la número uno imitar caminar como reptil o saltar como lo hace un rap un sapo o una rana y esto no es de risa pero el diablo sabe su trabajo y hace tiempo y ahora más entre lo que es el rock el pop etcétera 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 y canciones como realmente como saltar como rana como bailar como un sapo etcétera créemelo todo eso no es de ay de vacilada y está danzando como un sapito como no no todo tiene un contexto amados el diablo conoce de música y conoce muy bien ahora todo esto se ve entre artistas de la parándula artistas de canto o maestros de canto y de baile y generalmente son homosexuales pero son reptilianos las casas de ellos están llenas de adornos de reptiles ahora ya solamente ciertos servicios a domicilio doy pero hubo un tiempo que hice cantidad de servicios a domicilio consultas a domicilio y entonces realmente iguanas desecadas serpientes desecadas etcétera lagartijas etcétera y no solamente disecados sino vivos o sea que había reptiles en pocas palabras vivos y muertos o bien tener en su casa víboras vivas cocodrilos ranas sapos ahora esto que estoy diciendo por favor mucha seriedad la mayoría de la gente tú puedes decir bueno cuando vienen acá las personas que quieren aprender Torah y vienen peinados con gel o sea para peinarse y hacia arriba son las crestas de un reptiliano no nada más entre los motociclistas del diablo de Estados Unidos y de México y del mundo no sino en si en millones de jóvenes peinarse hacia arriba tú dirás bueno pues es una moda no amado no 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 es inconscientemente ellos tal vez no lo sepan o muchos si lo saben es parecerse a un reptil entonces siempre cuando una persona un joven viene y bueno yo quiero reconocerse así ya no te vas a peinar así vete al baño te echas agua y te vas a peinar como varón entonces eso es simular las crestas de un reptil ahora la comida de los reptilianos que comen ellos todo inmundo víboras ranas sapos lagartijas estas últimas las comen en abundancia e insectos porque los reptiles comen insectos como las ranas los sapos las lagartijas las iguanas etc entonces esa es su comida ahora en televisión canales de todo tipo y de todos los idiomas cada día está más de moda enseñar a la gente a comer insectos es doctrina reptiliana es doctrina reptiliana tú dirás pero no no la gente les está lavando el cerebro diciendo tienen muchas proteínas los insectos las hormigas etc no amados todo es doctrina reptiliana ahora hablando con los reptilianos porque vamos se tienen se ve en medicina se ven pacientes de todo tipo entonces ellos realmente sienten que tienen una inteligencia mayor que los demás porque recuerden que su teoría es no venir de la creación del todopoderoso Yahweh perdón que mencione su nombre en este tema sino venir de los extraterrestres entonces nosotros tenemos una inteligencia mayor hay cantidad de cantidad de culturas como la olmeca que aunque tienen las cabezas parejas grandes cabezas u otras culturas con la cabeza puntiaguda hacia el occipital aquí atrás ahora esta gente reptiliana se involucran en el poder en el poder en gobiernos son artistas de cine artistas de televisión etc y no son tontos son realmente inteligentes porque la cuestión es agarrar masas de gente así tal cual entonces si un cantante de rock o de pop se peina para simular las crestas de un reptil toda la muchachada está siguiendo ese artista que no es más que un hijo de satanás y a su que se le reprenda yo me quiero parecer a él terrible ahora tengan rasgos reptilianos o no ellos de todas maneras quieren se quieren involucrar en el poder porque saben que en el poder se controlan los medios de comunicación se controlan muchísimos millones de gentes ahora recuerden que todo es mitología en cuanto al origen de el daño es real el daño que se está causando a la gente es real porque ya decía yo mitología es igual a mentiras todo es todo es mentira tiene que ver la doctrina nunaki y la doctrina reptiliana con todas las culturas del mundo con todas las culturas del mundo por ejemplo Quetzalcóatl la serpiente emplumada en México en Europa por ejemplo Cécrope primero era mitad hombre y mitad serpiente recuerda que es mitología el primer rey de Atenas en Egipto Sobek en la India los Naga son seres reptilianos que viven supuestamente subterráneamente entre los chinos los vietnamitas los coreanos los japoneses toda esta doctrina reptiliana ¿por qué crees que ellos comen muchas serpientes? entonces demonios encontramos demonios acuáticos con aspecto de tortuga y pico de pájaro todo tipo dioses egipcios ahora quiero hacer una aclaración muy importante en este tiempo actualmente hay muchos mediums o sea gente que dice tener contacto recuerden lo que es un negromante lo que es un adivino etcétera yo lo he ministrado en Shabbat pasado entonces ellos esos mediums que aquí en Tehuacán hay cantidad y en todo el mundo ellos dicen que transmiten mensajes de seres especiales a los humanos es decir no es tanto ya que la gente vaya y quiera consultar con el espíritu del abuelo o de la abuela no, no es tanto eso la gente quiere oír mensajes del más allá pero del más allá en cuanto seres superiores entonces dicen bueno yo soy medium ellos dicen y yo puedo transmitirte el mensaje de un ser superior pero que es el ser superior por eso yo decía en alcohólicos anónimos hay un ser superior cual porque hay un solo todopoderoso aleluya entonces ellos ya no van para consultar los espíritus de los familiares sino ya directamente de con con gente supuestamente extraterrestre o si es que se puede llamar gente ahora atención dentro de los mismos mesiánicos aquí por ejemplo por favor mucha atención es muy importante porque hay gente que supuestamente hace tebila entra a brit milá hace 10 que un techo va pero pero son reptilianos recuerda lo que les interesa es implantarse y recuerda reptilianos mazones illuminati van de la mano entonces toda esta doctrina de los reptilianos cada día va aumentando más 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 si tú te pones a investigar ves reyes de países jefes de estado aristócratas magnates financieros metidos entre la doctrina anunnaki y la reptiliana y todos ligados a la masonería para qué para dominar a la humanidad y ese es el nuevo orden mundial que viene por eso tanto a simbología en los billetes de dólar o de 100 dólares y demás ahora qué es esto sino el espíritu del antimachía ahora si tú te pones a analizar lo que hemos estudiado tanto y nos falta mucho todavía en Hisgalus de Apocalipsis por qué la bestia por qué la bestia a qué te suena esto una bestia puede ser un toro salvaje etcétera etcétera pero por qué la bestia generalmente es un reptil qué es lo que los niños estuvieron viendo y nos para risa las tortugas ninja etcétera todo manejado a reptiles etcétera etcétera el poder de los reptilianos ahora la doctrina de ellos es esto y antes de llegar a las diapositivas ya es que ellos dicen que hay un cerebro reptiliano y dicen que es lo más primitivo del cerebro y dicen que ese cerebro reptiliano es para solamente huir o pelear o hacer cosas sencillas como lavar trastes pero atención su condición no es la de pensar sino la de actuar eso es lo que piensan ellos es decir los maestros reptilianos los que enseñan a los alumnos es tu 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 situación no es tanto pensar analizar meditar las cosas sino actuar tú actúa ya en pocas palabras es un zombie por eso los zombies los desfiles de zombies todo va ligado y vas a llevar una vida totalmente instintiva te vas a te vas a vas a llevar la vida según tus instintos y entonces por eso tantas relaciones sexuales tanta lujuria etcétera lascivia y demás entonces ellos dicen tú vas a actuar como como un reptil o realmente se lo creen no tanto que van a actuar sino que son realmente reptiles entonces así como ellos los reptiles anidan se aparean tienen conductas defensivas de ataque etcétera y defensa lógico así son ellos por eso hay tanto problema allá en seguridad y los gobiernos saben esto ahora este cerebro que le cerebro que le llaman reptiliano que es una mentira es una mentira dicen que en la infancia probablemente el niño fue maltratado fue su padre era violento etcétera va a tener un este cerebro reptiliano va a tener una una un instinto por así decirlo para buscar el suicidio y entonces por eso hay tanto suicidio amados y está ligado recuerda reptilianos illuminati masonería porque los símbolos del que hay en los billetes de dólar son masones pero son iluminantes y reptilianos van de la mano entonces dicen bueno tu cerebro reptiliano va a servir solamente vas a necesitar droga para calmarte por eso hay tanta droga por eso en Holanda hay puestos con médicos especializados donde la gente llega a drogarse para que no se pongan mal se están poniendo mal los están matando así que la gente llega y entonces ya ahí con supervisión médica ellos mismos se inyectan la heroína etcétera y ya están todos drogados no hay complicaciones perfecto ya después se puede ir el paciente terrible no o sea ahora tengo un conocido que fue a Holanda relativamente hace poco tiempo dice doctor en México dicen que hay mucha droga en Holanda vaya usted para allá así como aquí hay puestos de muéganos muéganos son unas golosinas de acá de Tehuacán que algunas son kosher y y y venden la marihuana y droga en cada esquina ahora nosotros sabemos que no es así que no debe de este cerebro reptiliano es una mentira en sí la educación que se está llevando a cabo yo decía los huérfanos de guardería si recuerdan los niños no están siendo educados por los padres como debe de ser el papá debe trabajar la mamá en el hogar dice la Torah entonces son demonios los que van influyendo ahora dicen este cerebro reptiliano fíjense muy bien lo que es que tenemos que entender la doctrina de ellos en cuanto a una liberación demoníaca ellos dicen lo que cuenta es el presente no hay pasado no hay futuro no hay futuro para ti nada más el presente pues la gente no le importa matar o matarse suicidarse o hacer cualquier tontería entonces en todo esto está implícito el rechazo o la aceptación que haya tenido el niño desde antes de nacer dicen bueno ese cerebro reptiliano no piensa no tiene emociones tiene solamente impulsividad o sea impulsos y va a ser capaz puede ese cerebro reptiliano producir cualquier atrocidad entonces ellos confunden así como yo les he dicho que inclusive la Organización Mundial de la Salud le cambia y dice bueno un alcohólico no es más que un enfermo pero la Tanakh dice que los borrachos se van a ir al infierno o sea nadie mandaría al infierno por una diabetes el eterno entonces ellos confunden tratan de confundir a la gente y lo logran a la persona que fuman dicen no es adicta sino que tiene la libertad de fumar y entonces por eso los anuncios antes de televisión ahora ya no hay anuncios de cigarros en México dicen siéntete libre que nadie te presione y saca a una persona fumando etc todo eso es doctrina reptiliana desde hace añísimos ahora ellos confunden miren hablando como médico confunden todo lo que es el sistema autónomo el corazón late sin que nosotros le mandemos tú mueves esta mano porque le estás ordenando que se mueva pero el intestino por ejemplo etc etc el corazón los riñones funcionan sin que digamos nada nosotros es el sistema autónomo así se llama el hígado funciona tu vesícula funciona el vaso del páncreas funciona sin que tú le ordenes nada entonces ellos dicen bueno el sistema autónomo vegetativo que así se llama realmente medicina el corazón con sus latidos los movimientos intestinos todo lo que expliqué es una cosa pero el cerebro reptiliano es otra no nosotros no tenemos eso somos creación del eterno bendito es su nombre ahora dicen ellos que el lugar o sea en pocas palabras tal vez no me dió entender que el sistema autónomo no existe sino el cerebro reptiliano es el que controla los movimientos intestinales etc haciéndola de de sistema nervioso autónomo o vegetativo que le llamamos que gracias al cerebro reptiliano actúa todo eso por favor que es eso pero hay gente que se lo está creyendo hay gente que dice que viene de los dinosaurios que el hombre evolucionó de un dinosaurio que el cerebro tiene varias capas y que el cerebro más íntimo es el cerebro primitivo o reptiliano lógico que nada de cierto eso en el cuando hablé yo del Alzheimer me faltaron muchas cosas porque realmente no se trata de venir a dar aquí una cátedra de medicina pero tantas cosas que van sacando los científicos dice que científicos y sus conclusiones tienen que ver con toda esta doctrina reptiliana ahora ellos dicen bueno con el cerebro reptiliano vas a elegir lo más racional ellos dicen tú no tú no vas a distinguir o solamente vas entre 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 colores nada más rojo o más bien blanco y negro de ahí el yin yang entonces toda esa doctrina el yin yang tiene que ver con illuminati masones y reptilianos entonces el cerebro reptiliano ellos dicen no piensa nada solamente actúa para sobrevivir el reptiliano dicen ellos dicen que manejan muy bien el miedo lo que pasa es que se van más allá de tener sangre fría entonces ellos dicen bueno la materia gris es lo que envuelve al cerebro reptiliano ahora los mensajes subliminales hablando de otra cosa los mensajes subliminales los illuminati reptilianos manejan todo tipo de mensajes subliminales a través de medios electrónicos diversos como en la televisión en la radio en música esos eran antes mensajes subliminales ahora ya muchos ya van directamente pero probablemente has oído estas dos palabras imagina y sueña desde John Lennon él manejaba estas dos palabras imagina hasta hay una canción que se llama imagina un mundo sin fronteras es lo que va a venir con el nuevo orden mundial sin infierno abajo según a que te suena toda esa doctrina entonces pero ellos se van más allá y por eso hasta muchos pastores cristianos que manejan cantidad mega iglesias de cinco mil dicen imagínate un coche eso vas a tener imagínate un celular carísimo eso vas a tener nosotros no hacemos eso nosotros lo hacemos por fe y trabajando entonces el idioma por ejemplo es hablado en el reptiliano es verbal es visual todo eso está plagado por eso en esta congregación se dice no veas televisión inmunda no veas eso nosotros no necesitamos eso entonces en pocas palabras y ya vamos a entrar a las diapositivas el reptiliano dice no 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 tengo sentimientos mi afecto es imparcial y entonces de esa doctrina reptiliana nacen los atentados las guerras un holocausto o los abortos que hay ahora tres mil millones de abortos ha provocado el hombre en los últimos diez años es como si habláramos de cincuenta y dos guerras segundas guerras mundiales en diez años en muertos y lo que a ellos no les ellos dicen para nosotros no hay horror es todo es sin horror no error sino sin horror no nos horrorizamos de nada entonces eso es parte del sistema de la bestia ellos 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 matan sin piedad y hacen cuanta cosa ahora este tema da para mucho más pero pero vamos a dejar hasta aquí bajamos la pantalla y vamos a ver no vamos a ver en sí muchas diapositivas amados porque porque realmente no tiene caso darle alas al diablo verdad pero si cuando menos algo como un resumen si nos da tiempo diez minutos más menos si nos da tiempo ahora vamos a apagar las luces por favor y cedo la palabra a la Luis Cervantes Shalom amados vamos a ver algunos conceptos acerca del tema que nos ha administrado nuestro amado Roe respecto a los reptilianos y los Anunnaki para empezar la mitología en la cual se lleva la doctrina que más adelante veremos que actualmente todavía se tiene empieza con un planeta llamado Nibiru el cual tiene una órbita parásita es decir no tiene una órbita propia sino que gira dentro del sistema solar y saliendo de él aleatoriamente esto lo llevó a que en algún momento colisionara con la tierra de acuerdo con sus sus ideas sus versiones y de ahí posteriormente se dividiera en dos y surgiera el planeta donde ahorita estamos de acuerdo con sus libros y su filosofía ellos en el planeta Nibiru o planeta X tuvieron un problema muy fuerte como nos comentaba nuestro amado Roe tuvieron un problema con su atmósfera lo cual los llevó a enviar Anunnaki que era la población de allí a la tierra con el fin de encontrar oro y llevarlo de vuelta a su planeta a fin de reparar este daño para ello enviaron a dos dos Anunnaki que de acuerdo a su historia si se le puede llamar así eran herederos o eran de la línea de sangre del rey de aquel planeta esos dos eran Enki y Enlil hay que tener en claro que de entrada ellos se adjudican supuestamente la creación de la humanidad pero en su mismo libro en los que se pueden encontrar que no vale la pena leerlos encontramos que cuando estos dos seres supuestamente llegan al planeta ellos ya encontraron vida en la tierra encontraron homínidos y que mediante la modificación genética supuestamente ellos crean al Homo Sapiens como tal precisamente mezclándose ahí con la teoría de Darwin pero echándola abajo pues no había evolución sino fue todo producto de una manipulación genética este ser llamado Enki se protagoniza como el ser que era amable con la humanidad más adelante veremos por qué mientras que este ser llamado Enlil simplemente se limitaba al cumplir con la misión que era de obligar a los humanos para recolectar oro y llevarlo más adelante al planeta Nibiru para poder reparar su atmósfera de igual manera hubo una disputa entre estos dos sobre el comando de la misión puesto que entre ellos había desde antes rencillas por el poder todo se va a resumir más adelante en una lucha por el poder entre estos dos seres como les comentaba Enki él se encargó según su historia de dar el conocimiento a la humanidad mientras que Enlil solamente los quería usar como objetos Enki como podemos ver en las imágenes representado por este ser era un ser alto era uno de los seres mayores que supuestamente se creen los sumerios y los babilonios venían del cielo uno de ellos este que vemos en la pantalla se encargó de enseñarles lo que era la civilización una serie de conocimientos organizados entre ellos las construcciones y métodos de organización que más adelante él encauzaría él mismo para poder hacer que le adoraran como un dios mientras que no lo eran algo importante también de la supuesta historia de estos seres es una contradicción importante puesto que aunque ellos enseñaban a los hombres que eran dioses ellos también temían morir inclusive muchos de ellos murieron hay que hay que entender o resaltar en este punto que esta doctrina estos seres se mezclaron con todas las culturas cambiando de nombres cambiando de formas en las mismas doctrinas de cada una de estas civilizaciones en la imagen vemos del lado izquierdo un tallado de los sumerios mientras que del lado derecho vemos una imagen que representaría una civilización en Mesoamérica no quiere decir que existan sino que todos ellos tomaron partes de la misma doctrina y los llevaron más adelante entre ellos buscando una similitud supuesta a estos seres inexistentes a sus dioses podemos ver modificaciones craneales como nos comentaba nuestro amado Roy en la pantalla vemos una deformación craneal en un aspecto natural en un niño probablemente mientras que en el lado izquierdo vemos que más aparte de una deformación craneal deformaban en sus figuras en sus tallados los ojos puesto que eran seres grotescos inclusive para ellos en todas las civilizaciones podemos ver que ha habido deformaciones craneales repito no quiere decir que estos seres existieran y que hubiera comunicación sino que es el mismo enemigo Yashukamashek lo reprenda que ministraba a los supuestos maestros de estas civilizaciones obligándolos a hacer este tipo de deformaciones otro punto aparte de las deformaciones craneales que podemos ver que estos dioses les enseñaron es que en todas las civilizaciones que vemos ahorita en la pantalla como la maya la egipcia la inca en áfrica también ha habido sacrificios humanos en todas estas civilizaciones siempre para una manera de honrar a sus dioses había la necesidad de sangre de sacrificios cada civilización cada mitología siempre ha tenido cuando menos un dios reptil o bien como vemos en la imagen en la que estoy señalando que tiene la cruz estos seres aunque no tengan parecido con reptiles como vemos en esta imagen que son dos aves eran dependientes o descendientes de estos seres reptilianos quiero que pongamos atención en esta imagen en el ojo que vemos en el centro es el llamado ojo de Ra este ojo ha permanecido utilizado desde Egipto hasta el día de hoy como veremos en la siguiente diapositiva normalmente es representado como un ojo supuestamente humano sin embargo si analizamos con mayor detalle vemos que la órbita no es una órbita común sino es más alargada más bien parecida a la de un reptil de igual manera aunque la órbita o la pupila está viendo hacia el cielo nos representaría una adoración hacia lo que vino del cielo supuestamente estas doctrinas todas las historias toda la filosofía y la creencia en estos seres ha sido tomada por las sociedades secretas al día de hoy y mezclada con más y más conocimientos del enemigo los cuales han sido cada vez más aceptados por la sociedad y más escondidos de una manera tan sutil que muchas veces han pasado desapercibidas nosotros como nos ministró nuestro amado Roe ahora sabemos que estos seres se creen superiores entonces si analizamos que se creen superiores que ellos son lo mejor supuestamente esconden sus símbolos en lo que todos van a querer detener para ser mejores veamos aquí en la imagen un billete de un dólar un billete de un dólar aparte de mensajes subliminales como ya lo vimos en cuanto a la pirámide aquí podemos leer lo que nos ministraba nuestro Roe acerca del desorden al orden ellos se creen que van a encabezar un reorden en el funcionamiento de la sociedad creando un nuevo orden secular pero más allá de eso si quitáramos esta parte podemos ver en el fondo del billete de un dólar una especie como de escamas una especie como de repil vamos a llevarlo al lenguaje simbólico que ellos el que más ocupan las sociedades secretas en el cual para ser alguien según ellos en la sociedad debes de tener dinero y para tener dinero tienes que tener estos billetes y para tener estos billetes tienes cada vez más influencias de reptiles en tu vida en la vida de todas las personas no significa que no debamos de tener esta moneda significa que ellos obligan a la sociedad a creer que mediante esta moneda y la influencia de los reptiles sobre de ellos mismos van a ser cada vez mejores vemos también que estas civilizaciones han permeado se han hecho cada vez más presentes de una manera visible en muchas doctrinas como la católica romana en la cual en la imagen vemos que mientras Enki en un tallado sumerio está representado con una cruz exactamente igual a la de la vestimenta de esta persona de igual forma usan la mitra papal en uno de los libros que ellos detallan la historia se menciona que el primer ser de los primeros Anunnaki es decir Enki y Enlil llegaron cubiertos con una especie de cabeza de pescado que más adelante sería tomada como la cabeza del dios Dagón es importante también que veamos que muchos de los símbolos de la mitología sumeria que después se volvería de la egipcia ahora están curiosamente aunque nada es curioso sino es parte de lo mismo están en las cosas que todo el mundo quiere tener en la parte de la izquierda vemos uno de los Aenki con unas alas en el antiguo Egipto se creía que estas eran las alas de Horus y este era Horus uno de sus dioses sin embargo si encontramos similitudes con las alas que se le ponen actualmente algunas marcas tanto de vehículos como de ropa vemos que son igualitas de esta manera también relacionando quiere decir que entre más o entre mejor quiera ser la persona en su vestir en su ser en su tener más y más y más va a tener símbolos en su propia vida en su propia vestimenta que estén relacionados con esto tal vez sin saberlo aunque no es probable sino que estas mismas esencias van capturando cada vez más a las personas vamos a prender la luz y terminamos con esto amados bueno entonces la conclusión es esta la conclusión es esta de todo esto porque hay cantidad no se podríamos hacer otras pláticas y demás pero lo que la conclusión es esta amados la idea del enemigo es decir esto yo tomé a un reptil a una serpiente y te tienes que parecer a eso en pocas palabras porque toda esta doctrina es gigantesca los Anunnaki los carros cada día con rasgos más tipo reptil etcétera etcétera por eso yo sigo prefiriendo los carros cuadrados entonces todo eso ha influido no solamente los carros en la vestimenta y demás bueno amados que nos hicieron favor de conectarse si tuvieras alguna duda alguna pregunta puedes platicar con los amados que me ayudan a contestar el teléfono y yo en la medida de lo posible iré dando respuesta el eterno te bendiga y te guarde y nos vemos en Shabbat Shabbat Shalom Shalom Ubrahá perdón Eitraot Shalom Shalom Ubrahá Shalom Ubrahá Shalom Ubrahá